cómo activar corrección automática en Samsung Galaxy A3 si quieres activar la corrección automática en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es sencillo y lo voy a explicar rápido lo primero entras en ajustes ahora que estás en ajustes tienes que bajar y entras en administración general aquí tienes que entrar en idioma y entrada de texto y ahora entras en teclado en pantalla teclado samsung cuando estés dentro de teclado samsung tienes que entrar en escritura inteligente ahora tienes que buscar el apartado de corrector automático que sería este de aquí como puedes ver aquí subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones entonces lo que vamos a hacer es activar el corrector automático en nuestro idioma y ya lo tendrías espero que te haya servido hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.